Productivo por lo menos por el hecho de que decir que no vamos a comenzar a reunir con el señor ministro, intendente por intendente para informar de la situación financiera de cada uno y a partir de allí vamos a comenzar a trabajar sobre el aumento a los municipios. Esta fue informativa, hoy no se definió absolutamente nada, hoy se reunió con parte de un grupo de intendentes, mañana es el resto y a partir del día miércoles reuniones individuales donde cada uno de los intendentes va a explicar la problemática que tiene su respectivo municipio para poder ver cómo se hace frente al aumento. ¿Pero les dijeron que los van a ayudar? No, 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 primero vamos a ver cada uno, no hay nada todavía, así que los gremios van a seguir esperando. Pero varios municipios ya expresaron que si no reciben ayuda no van a poder pagar el aumento. Y así es, es difícil la situación, bueno habrá que ver qué ingeniería se van a hacer, qué vamos a hacer cuando despresemos cada uno, hasta dónde nos pueden ayudar o no nos pueden ayudar. ¿Usted cómo está, tranquilo? Voy a estar tranquilo cuando disponga del dinero para poder hacer frente al pago. ¿Cuál es la situación que les ha dicho la provincia en contra de los recursos? Y es complicada también, han bajado la coparticipación, o sea que este mes de abril también hubo una baja, esperemos que mayo y junio sean los mejores, pero bueno, nos dieron el primer cuatrimestre, complicado. ¿Cuánto porcentaje estarían proponiendo los municipios en general en principio? No, no, no sé, hablo cada uno en porcentaje. ¿Y cuándo considera usted que van a tener una respuesta definitiva? Y hasta el viernes ya tenemos que tener algo para elevar eso al Consejo Deliberante para la aprobación del aumento.